Estados Unidos y Corea del Sur acordaron comenzar el proceso para enmendar su Tratado de Libre Comercio a petición de Washington, según informó este jueves el Ministerio Surcoreano de Comercio, Industria y Energía. Ambas partes coincidieron en la necesidad de reformar el Acuerdo de Libre Comercio para fortalecer aún más los beneficios mutuos, en un encuentro entre los titulares de comercio de ambos países celebrado la víspera en Washington. Seúl iniciará los procedimientos necesarios para comenzar las negociaciones, incluida la realización de un estudio de viabilidad económica a audiencias públicas e informes al Parlamento. El acuerdo supone un logro para las políticas proteccionistas del presidente estadounidense Donald Trump, que desde hace tiempo ha abogado por modificar sus Tratados de Libre Comercio con Corea del Sur y otros países. Washington considera que el acuerdo, conocido como Corus, ha incrementado su déficit comercial con el país asiático, que se sitúa en 27.700 millones de dólares en 2016, casi el doble con respecto a los 16.600 millones en 2012, cuando entró en vigor. Seúl asegura que sin el acuerdo el déficit sería mayor y defiende que ha contribuido al crecimiento económico de ambos países. Desde que el Tratado de Libre Comercio entrara en vigor hace cinco años, la inversión coreana en Estados Unidos se ha incrementado en torno a un 164%, hasta los 5.800 millones de dólares, y se han creado 45.000 empleos.